Bueno, he tenido mucho éxito con el tema de la román, como le digo yo, que acá román es una novela. Entonces ya este es el séptimo capítulo. He estado pensando, bueno, ha sido ya mucho tiempo de esta relación y buscando de qué cosa puedo hablar. Que le pueda interesar a la gente. Y agradezco muchísimo a la gente que me escribe. Dice que soy su inspiración. Que gracias a los consejos han aprendido muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya no soy ninguna jovencita de la parte, como te digo yo, del envase. Pero por dentro me siento de 20. Entonces, los años me hicieron entender que tú para encontrar un buen amor, primero tienes que tener la cabeza fría, ver las cosas con mucho cuidado, no ilusionarte, ni querer todo rápido, inmediatamente. Y observar. Entonces, un truco, me parece, por lo que he vivido, es cómo saber si la persona de la cual tú quieres tener un futuro, hay pequeños mensajes que te va dando. Entonces, por ejemplo, pregúntale cómo trató a su mamá, cómo era la relación con su madre, pregúntale cómo es la relación, si tiene hijos, hermanos, o sea, cómo es su relación familiar. Y de ahí tú puedes sacar a la persona. Entonces, a lo que voy, es que la primera vez que yo hice una comunicación, Peter me presentó a su hija por Sky en esa época, que se usaba mucho, y veía cómo él trataba a su hija. La llenaba de besos. Y la hija, tú sabes cómo son los hijos, ¿no? Ay, qué pesado, papá, no me beses. O los chiquitos, cuando dice, ah, llegó la abuela, hoy ahora me va a dejar lleno de babas. Pero los niños son así, ¿no? Pero ese detalle a mí me impresionó mucho, porque lamentablemente a mí, de chica, no tuve tanto cariño. Entonces, me gustó ese detalle. Entonces, como te digo, tú revisa, observa esos pequeños detalles, porque ahora a la que la llenan de besos es a mí. Esos mismos besos así que le hacía a su hija, ahora me los hace a mí. ¿Sí? Ay, mi bebé, ahí se ríe. Entonces, lo mismo que le hacía a su hija, él me ha contado también que él ha sido muy cariñoso con su mamá, la ha respetado mucho, su madre ha sido la reina y él a mí también me dice la reina. Entonces, por ese lado, tú puedes sacar la cuenta cómo es una persona, un hombre o una mujer. Yo, en este caso, hablo de un hombre porque soy mujer, ¿no? Pero no importa el género, la pareja que tú tengas, obsérvala cómo se comporta con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, si los tiene. Y de ahí tú puedes sacar la cuenta qué vida te espera al lado de esa persona. Así que agradezco mucho a la vida por haber encontrado a mi bebé. Ya me emocioné. Y bueno, espero que esto te ayude también a tú a observar mucho a la pareja que quieras encontrar, en cómo se comporta, porque así te va a tratar a ti. Incluso otro detalle, si no tiene madre, no tiene familia, no tiene hijos, porque puede ser que no tenga nada de eso, date cuenta cómo trata a un mozo. Eso es básico. Tú llévalo a un restaurante, fíjate cómo trata al mozo. Así te va a tratar a ti. Bueno, espero que esto lo compartas, espero que pongas manito arriba, espero que hagas un comentario a ver qué te pareció la romana. Ya vienen más capítulos. Pregúntame qué más quieres saber. Yo te puedo contestar. Au, fíjense.